En ese momento, hermanos, él empezó a ver más allá de lo que estaba enfrente de sus ojos. Y un día le dije, Señor, yo quiero verte, yo quiero tener visiones. Quiero ver, hermanos, yo quiero ver Jesús como lo que cuentan en los testimonios de que vieron los cielos abiertos, de que vieron una luz brillante allá, de que en medio de la luz, de las nubes, vieron a un ser ahí que les hablaba, que les tocaba con su mano. Yo dije un día eso. Y, hermanos, la palabra de Dios me respondió. Natanael, hermanos, tuvo una revelación de Dios ahí. Empezó a ver más allá de lo que sus ojos veían. Y, hermanos, ahí le miró como de rabí. Para decirle a una persona de rabí, había que salirle esa palabra desde el corazón. Desde lo más profundo de su ser. Un respeto total por ese personaje que le estaba hablando. Tú eres el Hijo de Dios. Mucho más, miró Natanael. Mucho más profundo. Considerarlo el Hijo de Dios. Y de ahí le dijo, tú eres el Rey de Israel. ¿Cuál es la información que le dieron en su mano? Hemos visto a Jesús. El Hijo de José. Pero cuando Dios, hermanos, nos deja ver, cuando nuestra vista es sobrenatural, entonces lo vemos como el Rabí. Lo vemos como el Hijo de Dios. Lo vemos como el Rey de Israel. Amén. A los profetas se les dijo, hermanos, ¿qué ves? ¿Verdad, pastor? ¿Qué es lo que ves? Señor, yo veo tal cosa. No le dice, ve, ve más allá, ve más allá, ve más allá, ve más allá. Y la ilustración fue, hasta donde alcancen a ver tus ojos. Yo les digo, hermanos, en esta noche, veamos más allá, hermanos. De lo que, hermanos, nosotros pensamos ver. Amén. Respondió Jesús y le dijo, ahora yo te voy a preguntar a ti, personalmente. Porque te dije que te vi debajo de la higuera. ¿Crees? ¿Qué se le dijo a Pedro? ¿Pedro, me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Acerque la cámara, ¿eh? ¿Verdaderamente me amas? Señor, tú sabes que te amo. Jesús no se conforma. Porque Él conoce el corazón de uno, hermanos. Pedro, ¿verdaderamente me amas? Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes todas las cosas. Tú sabes hasta dónde alcanza mi vista. Por eso, hermanos, prefiramos la vista de Cristo. Amén. Y creámosle. Y cuando recibamos las palabras de Él, hermanos, creámoslo de verdad en nuestro corazón. Veamos más allá de lo que en este momento se nos está presentando. Dice el hermano, dice la palabra de Dios, hermanos, que Dios cuando da una promesa, la cumple. Amén. Ante, allá en el aposento donde estaban reuniéndose a los discípulos y le dijo, y dijeron, que esa es la galavía que están hablando ustedes, le dijo Tomás a sus hermanos, a sus consiervos. Le dice, ¿de quién están hablando? De Jesús, lo hemos visto, lo hemos visto, ha venido a visitarnos y Él se nos presentó así, así como Él era. Y sus ropas eran replantecientes y no estaban marcados, no estaban golpeados, no tenían nada en su rostro. Y le dijo, Tomás, yo lo vi morir. Con mis ojos yo vi cómo lo azotaron. Con mis ojos yo vi cómo le dieron el ultimátum y le clavaron la lanza en su costado. No creo, no lo puedo concebir. No creo, necesito ver para creer. Señor, ya no necesito ver para creer, Señor. Yo lo creo, porque tú lo dices. Amén. Porque te dije, te vi debajo de la hiquera. ¿Crees? Y le dijo Jesús, cosas mayores que estas verás. Veamos, hermanos, con la vista de Cristo. Veamos más allá. Creamos que veremos muchas más cosas. Aquí hemos visto muchas cosas. Y decimos nosotros, oh, nunca pensé que yo hubiera presenciado con mis ojos todo esto. Hay más allá. Hay muchas cosas más que podemos ver, hermanos. Algún día en este lugar, hermanos, miraremos, hermanos, danza. Profecía, sanidad, revelación de lo alto. Amén. Y veremos muchas más cosas que el Señor tiene preparado para nosotros. Dios le bendiga, hermanos, cosas en la presencia de Dios, hermanos. Y si usted, hermanos, quiere, hermanos, decirle al Señor, hermanos, que usted le quiere ver, venga al altar, hermanos. Y, hermanos, usted solito, busque al Señor. Llénese de la presencia del Señor en esta noche. Y crea, hermanos, que usted va a ver algo, hermanos, indescriptible. Algo que usted, hermanos, va a decir, oh, Señor, esta noche verdaderamente estaba preparada para mí. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Amén.